Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido a otro programa más, digo otro día más, con otro capítulo más, seguro Corillo. Contra, le doy la gracia a todos aquellos que le dieron play por primera vez, bienvenido a mi programa, donde yo explico cosas científicas de astronomía, física, cosmología y otras ciencias, muchas cosas que me interesan, especialmente biología, me encanta mucho la biología. Y Corillo, se lo trato de explicar con, verdad, como dicen en mi patria, a arroz con pollo, sabe, lo más normal, sin mucha palabrería, muy científico. Y si digo algo muy científico, pues explico qué. Y eso es lo que a mí, verdad, y a todos nos hace falta entender qué es la que hay. Y como si fuera poco, Corillo, para todos ustedes que necesiten mejorar, verdad, su apariencia digital, vayan y chequen PRSinFiltro y PRSinFiltro.com, también consta de la red de podcast, en el cual se encuentra Café en Mano Podcast con Don Juan del Campo. Ese muchachito que trabaja ahí de mano a mano con PRSinFiltro, les puede ayudar, no solo a que escuchen un podcast brutal, también que ustedes mejoren su podcast, su programa, su página web, música, lo que usted quiera, su logo. Vaya y chequese a Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y también, no solo eso, también tenemos el Poké, para que vea un podcast, Corillo, que le va a enseñar a cómo bregar con sus finanzas con Ana Resto. Busquen el Poké y Ana Resto, que también es parte de la red de podcast de PRSinFiltro. Y no nos quedamos ahí, papá, porque nosotros no somos, sabe, cualquier cosa. Nosotros estamos muy por encima y tenemos a Mamacitas Down to Earth con Jaya y que tiene conversaciones maravillosas con su amiga, amistad de cosas de mujeres y de todo, pero en especial de conversaciones entre mujeres maravillosas. Chequénselo. Y nada, vamos con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grant Tyson dice, Nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie, curiosidad científica. Bienvenido otro día más y obviamente un programita nuevo. Espero todo el mundo esté bien, gracias a todos los que le dieron play por primera vez al programa. Y el día de hoy vamos a hablar de un temita que es bastante sencillo, pero al mismo tiempo es un misterio. Los científicos creen que esto de que vamos a hablar se debe a la verdad, cuando un hoyo negro está consumiendo materia. Y es algo súper impresionante porque la fuerza verdad de radiación que tienen estos objetos de los que vamos a hablar. Aparentemente es tan y tan y tan fuerte para colmo para la distancia en que están, en que los podemos ver. Están a cientos de miles de millas de luz. O sea, y para los que se les olvida la velocidad de la luz. O si fuéramos a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, o 186.000 millas por segundo. Tendríamos que viajar a esa velocidad por 200 y pico de miles de años para poder llegar allá. Están súper lejos. Y el día de hoy pues vamos a hablar de los Quasers. Pero antes que todo, bienvenidos. Mi nombre es Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica, para los que no me conocen. Y pues para los que me conocen, bienvenidos nuevamente. Recuerden seguirme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Para que nuevamente se enteren de otras maravillas del universo. Y no tengan que esperar una o dos veces a la semana para enterarse de estas cosas maravillosas. Como que llegaron, ¿verdad? Hace unos par de días atrás llegaron los astronautas de la Estación Espacial Internacional. ¿Verdad? Cosas así maravillosas como esas. Se enteren y la pasen bien. Sobre todo. Nuevamente, Curios. Quiero empezar por darle un medio regaño. Y no es que yo sea el más, ¿verdad? El más pro en todo. Pero contra con esto del coronavirus. Me he dado cuenta que hay guantes tirados en todos lados. Curios, ¿qué estamos haciendo, mano? Por eso es que siempre nos metemos en problemas con el planeta. Vamos a cuidarlos. ¿Qué les cuesta que si se van a quitar los guantes? Especialmente en un estacionamiento. Curios, póngalos en el zafacón. No los tiren al piso. Veo el piso lleno de guantes por todos lados. Curios, no hagamos eso. Estamos al garete. Pero nada, por favor. Vamos a querer nuestro planeta. Que so far es el único que tenemos. Y por lo que vemos es bien difícil salir de aquí. So, tenemos que, si queremos vivir un par de años más, tenemos que cuidarlo. Para evitar, ¿verdad? El calentamiento global. Que eso es obvio que sucede. Y los que no saben cómo funciona. Hay un capitulito que se llama, ¿verdad? El efecto invernadero o el greenhouse effect. Y, pues, ahí pueden ver qué es lo que sucede. Para que vean explícitamente, ¿verdad? Cómo es que funciona el efecto invernadero de esos gases. Pero, curios, vamos allá. Vamos a hablar de los quasars, ¿verdad? O cuasares. O cuasars. La pueden escribir con una Q alante. O con una C. Es lo mismo. La diferencia es que en español le ponen C. Pero incluso en español la pueden poner con una Q. Pero en inglés, pues, se le dice, ¿verdad? Se le llama con una Q. De quasars. De quasars. El quasar corillo, ¿verdad? En este exterior, ¿verdad? En el espacio exterior. Podemos, ¿verdad? Llegar a encontrar muchos objetos desconocidos. Como, por ejemplo, los astros. Todo lo que son astros. Por si no lo sabían, mi gente. Es todas esas cosas que hay en el espacio. ¿Sabes? Planeta. Estrella. Este. Eh. Piedra. Es. Todas esas fuerzas que hay allá afuera en el espacio. Todo eso son astros. Pero. A los cuales, ¿verdad? Se le hacen referencia a que es un cuerpo celeste. Un cuerpo celestial del espacio. Eh. Algún tipo de objeto astronómico individual. Que podemos encontrar en el cielo. Son cuerpos celestes que no poseen una forma definida, ¿verdad? Y entre ellos podemos encontrar los quasars. ¿A qué me refiero con esto? Que no necesariamente tienen que ser piedras, planetas o cosas sólidas. También cosas de energía. O sea, de nebulosa. Este. Lo que sea. O hasta esta cuestión. Que le llamamos los quasars. Los quasars. ¿Sabes? Porque son eventos astronómicos. Son astros. Los cuales, a su vez, ¿verdad? Han sido considerados por los científicos y expertos como, ¿verdad? Los astros más luminosos que existen en el universo. Y eso está súper brutal. ¿Qué es un quasar, básicamente? Pues. Un quasar es un objeto que se encuentra muy lejos en el espacio. Y que logra emitir enormes cantidades de energía. Por medio, ¿verdad? De radiaciones muy similares a las que produce la estrella. Y ahí es donde cae la parte de que es quasar. Si vamos a la parte como que las cosas como las leyes. Algo que es cuasi, como que cuasi judicial, cuasi legislativo. Es que es casi eso, pero no lo es. Por eso es que los quasars le llaman quasares. Pues es casi estrellas, pero no son estrellas. So, vamos un poquito de teoría. ¿Verdad? Los primeros quasares que fueron descubiertos. Fueron observados por medio de radiotelescopios. En el año 1950. Algunos de ellos fueron registrados como fuentes de radio. En el año 1960. Diez años después. Se publicó el tercer catálogo de Cambridge. Y en 1960. La fuente de radio 3C48. Se vinculó con un objeto óptico. Y pues. ¿Verdad? Lo que se dice que se vinculó. Es que lo pudimos ver físicamente. Como lo que hace Hubble. Que ve la luz exactamente. No lo. ¿Verdad? Estos telescopios que tenemos. Que son radiotelescopios. Es la. La onda que recibimos de radio. Y podemos crear la imagen. Que así fue que vimos. También el hoyo negro. Fue con radiotelescopios. ¿Verdad? Que recibimos esa onda. Y las ponemos en orden. Ok. Eso se recibe por aquí. Por acá. Y después le ponemos color. Y ah. Ok. Mira. Esto es lo que es. Y eso está súper interesante. Súper brutal. O sea. No todos los telescopios. Son literalmente imágenes. Como el Hubble. O sea. Hay telescopios que son de. De verdad. Que lo que perciben son ondas de radio. Microondas. Eh. Y no necesariamente visibles. Sino en frecuencias. Y las frecuencias nos llegan de una distancia. De un lado. Que podemos observarlo. Los ponemos todos juntitos. Y creamos una imagen. Y eso está súper brutal. Pero anyway. El término Quasar. ¿Verdad? Fue acuñado. Eh. Por. El astrofísico estadounidense. Hong Yi Chu. En 1964. Tiempo después. Eh. Que descubrió. Que tienen diferentes emisiones. De radio altas. Y de ahí. Pues se derivó. El uso. Del nombre. O. S. O. Un objeto. Quasi estelar. Por eso dicen. Quasars. De casi. Pero no lo son. Como expliqué antes. Y en los años 80. Fueron vistos. Como un tipo de galaxia activa. Ahora. Que hacen. ¿Verdad? Los Quasares. Es una fuente de energía. Que se. Encarga. De irradiar. Una gran cantidad de luz. Eh. ¿Verdad? Es básicamente. Un agujero negro. Sumamente masivo. Y. ¿Verdad? Una caldera. ¿Verdad? Un montón de gas. Eh. Incandescente. Obviamente. Por la fricción. ¿Verdad? Que. Que. Sucede. Cuando. Toda la materia. Quiere pasar por un. Hoyito. Bien pequeñito. De. Del hoyo negro. Toda la vez. Crea una fricción. Tan gigante. Y toda esa materia. ¿Verdad? Empieza a. A. Ionizarse. Y brillar. Y prender. Y. El cogimiento al rojo. Mientras más sale una galaxia. Más su onda. De luz. ¿Verdad? Va estirándose. Y eso. Eh. Va convirtiéndose más en microondas. Y radioondas. Lo cual. Se ve más rojo. La energía de las microondas. ¿Verdad? Básicamente. O. 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 Esta radiación. Que es más débil. Eh. Los colores que tienen. La gama de. 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 Electromagneticidad. Es más rojo. Mientras más energía tiene. Es más azul. Por eso es que estos cuásares. Tienen un cogimiento al rojo considerable. Porque están súper lejos. Para. Para el momento que esa luz. No llega a donde nosotros. Y lo podemos observar. Está. Esa onda se ha alargado un montón. Y por eso lo vemos rojo. Y se sitúan. ¿Verdad? A grandes distancias de la tierra. Por eso es que es rojo. Aunque parecieran débiles. Cuando se observan en un telescopio. Se encuentran situados en enormes distancias. Por lo que son los objetos más luminosos. Que existen en el universo. Porque nos dan la luz como quiera. Y están súper lejísimos. ¿Verdad? Pueden variar su luminosidad. En diferentes escalas de tiempo. Algunos de ellos pueden también variar su luminosidad. En meses, semanas, días u horas. Un cuasar que varía en una escala de tiempo. De algunas semanas. No puede ser mayor. ¿Verdad? Que alguna de la luz de ancho. ¿Sabes? De las semanas de su luz en ancho. ¿Qué sucede? Para que ustedes entiendan. Cuando. Igual que todo. Que tiene que llegar de un punto A a un punto B. Tiene un tiempo. ¿Verdad? En que viaja. Y es igual que si yo tiro una bola. ¿Verdad? A mi amigo al otro lado de la calle. Le llega con una velocidad. ¿Verdad? Y un momento. Con la energía que yo lo llegué. Pero no llega con la misma energía. Con lo que yo salió de mi mano. Porque va perdiendo energía. ¿Verdad? Por diferentes motivos. En el caso del espacio no hay aire. Como para pararlo. En el caso de la tierra así. Hay aire como para parar ese momento. Pero igual. La luz viajando a través del espacio. Va perdiendo energía. ¿Sabes? Esos fotones van perdiendo energía. No pierden velocidad. Pierden energía. Esa onda va alargándose más. Pues básicamente eso es lo que pasa. Los cuasares tienen también muchas propiedades. Que son iguales a las de las galaxias. Que están activas. ¿Verdad? La radiación no es térmica. Y se ha observado algunas con jets y lóbulos. Como las radiogalaxias. Y eso está súper brutal. ¿Verdad? Los cuasares se pueden observar en muchas zonas del espectro electromagnético. ¿Verdad? Que es la luz. Como radiofrecuencias. ¿Verdad? Infrarrojas, luz visible, ultravioleta, rayos X, incluso rayos gamma. Que esa es la gama de colores entera que tiene la luz. Pero la mayoría de ellos son más brillantes en el marco de frecuencia de color ultravioleta. Eso tienen una frecuencia súper fuerte. El ultravioleta es de la frecuencia de luz que más se repite esa onda. Y acerca de la línea limán alfa de emisión del hidrógeno. Tengo que explicar eso ahí más o menos. Cuando la luz sale. ¿Verdad? De acuerdo a la emisión que tiene. ¿Verdad? De el hidrógeno que es lo que mayormente compone todo. O sea, el hidrógeno es lo más, lo más, ¿verdad? El material que más existe en todo el universo. Es hidrógeno. ¿Qué sucede? Al igual que las nebulosas. Que hay un par de capítulos que hablo de eso. Incluso me senté con el astrofísico José Norberto. José Norberto de Astrofísicos en Acción. Básicamente nosotros podemos ver las nebulosas por esa misma cuestión. Ese gas, ¿verdad? Ese hidrógeno que hay en el espacio. Al recibir la luz de las estrellas que están ahí. O la energía que está ahí. Ionizan ese gas y hacen que ese gas brille. La manera de ionizar es cuando esa energía que sale de la estrella. De la luz. De la fuerza o fricción que salgan esas partículas volando. De energía. Chocan con estos gases, ¿verdad? Como de hidrógeno. Y le quitan su electrón. Y lo que hacen es que le dan energía a ese electrón. Y por eso brilla. Por eso es que nosotros vemos esas luces en las nebulas tan bonitas. Es básicamente eso. Ahora. Por ejemplo. Las características de un Quasar. ¿Verdad? Sus principales características es que se alimentan por medio de la energía que se desprende en el encuentro violento que se da entre la materia galáctica. Ese encuentro violento, como dije, cuando hay un hoyo negro tragando esa materia. ¿Verdad? Crece en el centro de una galaxia nueva. Para luego convertirse en un objeto celeste, ¿verdad? De gran brillo. ¿Y por qué en el centro de una galaxia nueva también? Corillaje. Porque nosotros pensamos, ¿verdad? O los científicos piensan y creen que en todas, si no por lo menos en casi todas las galaxias, en el centro de todas las galaxias, debe de haber un hoyo negro. O sea, no está confirmado, pero se cree que debería o debe de haber, si no en todas, en casi todas las galaxias, un hoyo negro. Por eso es que estos cuasares, ¿verdad? Crecen en el centro de una galaxia nueva. También pueden llegar a ser detectados, incluso a mil millones de años luz. Pueden llegar a ser, ¿cómo es? Su luz se ocasiona por la presencia de un agujero negro gigante ubicado en el centro de la galaxia, que fue lo que le expliqué ya. La materia gaseosa que se encuentra rodeada o rodeando, ¿verdad? Logra alcanzar temperaturas sumamente elevadas. Y esas temperaturas crean calor. Y el calor, ¿qué? Tiene un color, ¿verdad? Por la temperatura. Todo lo que tiene temperatura tiene un color, ¿verdad? Y radia, básicamente. No es que tiene un color. Pero es como por... Tú puedes ver eso, ¿verdad? En tipo de luz, ¿verdad? Que es la infrarroja. O sea, todo lo que tiene una temperatura se debería de ver en la gama de colores infrarrojos, ¿verdad? O sea, tú puedes observar cosas en ultravioleta, en rayos X, en radio, en microondas, pero en infrarroja también. Las cosas que tienen una temperatura irradian luz también, pero de manera diferente. Eso, básicamente, ¿verdad? Su luz, ¿verdad? Ocasiona por la presencia de un agujero negro gigante ubicado en el centro de la galaxia. Que hace que la materia gaseosa, ¿verdad? Que se encuentra rodeando o logra alcanzar temperaturas sumamente elevadas. Y por eso, ¿verdad? En ella suceden grandes movimientos de fricción y turbulencia, ¿verdad? Que poseen altos niveles de radiación. Estas, ¿verdad? También son millones de veces más brillantes que una estrella. Eso está brutal. La palabra quasar, ¿verdad? Es un acrónimo de casi estelar radio source. Quasi, stellar radio source. ¿Verdad? Que quiere decir fuentes de radio casi estelares. Por eso es que no son estrellas, pero son casi estrellas. Y eso está súper chévere, súper excelente. Y, Corillo, algo que está súper brutal. Es que es un tema bastante sencillo, ¿verdad? Los quasares. Pero es magnífico. O sea, hay tantas cosas en el universo que son tan fuertes, potentes y destrozantes. Que a mí, en verdad, me da un poco de risa a veces. Pero eso está súper brutal. Eso está súper brutal. Hay un cálculo por ahí que no lo logré encontrar. Uno de las páginas que estaba tratando de ver. Dejen ver si lo encuentro en mis anotaciones. Porque me pareció súper fascinante. Me pareció súper fascinante que... ¿Verdad? Que hay un cálculo matemático. A lo mejor es un poquito más complicado que eso. Pero hay un cálculo matemático súper brutal, ¿verdad? De cómo ellos pueden saber cuánta cantidad, ¿verdad? O cuánta energía tienen esos quasares. Cuando esos quasares están a miles, ¿verdad? Hay unos que están hasta, ¿sabes? 2.440 millones de años. O sea, que esos son 2.4 billones de años de distancia. Esos quasares están casi todos al principio del nacimiento de nuestro universo. Y eso está súper brutal. Y como quiera, hay un cálculo que se llama como que coeficiente. Y el coeficiente es un número que expresa el valor de un cambio en relación con las condiciones, ¿verdad? Que se proveen. So, ese número, ¿verdad? Que le da valor a ese cambio, ¿verdad? De acuerdo a qué condiciones están, está luz o cómo viene. Que básicamente es la relación que existe entre la longitud o el volumen de un cuerpo y la temperatura del mismo. O sea, y nosotros podemos hacer ese cálculo para saber cuán excepcional y cuanta energía tienen esos quasares. Y yo creo que es algo súper brillante. Nuevamente, los seres humanos dándole bien duro a cosas magníficas. Pues sí, corillo. Esa información creo que está chévere. ¿Quién conocía de los quasares aquí? ¿Quién sabía que era un quasar? Díganme, comentenme. Y nada, pues esta información la saqué de cosmonoticias.org, conceptodefinición.de, de significadoconcepto.com, de euston96.com, euston96.com, de essodiummedia.com y de nasa.gov. Como siempre, el librito de hoy, Corillo, el librito de hoy es un librito, ¿verdad? Medio viejo, pero conseguí una versión nueva. Una versión, ¿verdad? Que está un poco editada con comentarios y etcétera de otro astrofísico. Pero les voy a traer aquí, ¿verdad? El clásico mejor vendido de Carl Sagan, que se llama Cosmos. Pero esta versión que tengo es con, ¿verdad? Formada un poquito con palabrería y un poco más explicación de Neil deGrasse Tyson. Ya lo saben, Corillo, vayan y chequense en este libro que este libro les va a volar la cabeza. Porque no solo habla de astrofísica, sino de muchas cosas como química y biología. Pero pues, Carl Sagan, Cosmos, con, ¿verdad? Un poquito de palabrería extra de Neil deGrasse Tyson. Bueno, chequen los Cosmos de Carl Sagan, que en paz descanse, que él fue el que hizo, como quien dice, popular. Y la ciencia y, ¿verdad? La astronomía, que no era tan popular. La física y todas esas maravillas. Eso vamos a agradecerle a ese muchachito, Carl Sagan, y que descanse en paz. Y, Corillo, sigan cuidándose, sigan, ¿verdad? Manteniéndose en sus casas lo más que puedan. Gracias a todos esos first responders, ¿verdad? Esos doctores, enfermeros y todos los que están haciendo su parte. Y vamos a dejar que ellos lo hagan. Vamos a buscar nuevos medios de ayudar, ya que ellos no tienen las opciones. O muchos de nosotros no tenemos las opciones de quedarnos en casa, incluyéndome. Y vamos a tratar de darles la mano en eso, para que ellos tengan menos trabajo, nosotros poniéndoles más presión, enfermándonos por no cuidarnos lo suficiente. Y, nuevamente, por favor, si están en un supermercado, etc., lo que sean, que tienen que ir a hacer compras, se quitaron los guantes, déjenlos en el zafacón, Corillo. Déjenlos en el zafacón, no los tiren al piso. Hagamos nuestra parte, ¿ok? Se les quiero un montón y nuevamente, gracias por todo. Se me cuidan. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.